Hola amigos les habla Shushudam el invitado y les quiero mandar un saludo a Emi y Eniel que tienen su canal de YouTube, vayan porque está padrisimo, cuídense mucho, nos vemos, bye Hola amigos soy YouTube Valdez, estamos aquí en la plaza Mundo E y hoy vamos a hacer el review de nuestras palomeras de Cinemex, acompáñenos Aquí es como si estuviéramos en una escena de la película de Toy Story en la feria Y aquí vamos a recrear como si estuviéramos en la feria de la película, vamos a hacer el review de nuestras palomeras, esperemos que les guste Nos iremos hasta Sunnyside en esta mochila de Bonnie Aquí les mostraremos las palomeras que sacó Cinemex de Toy Story 4 Y bueno amigos aquí estamos en Cinemex de Mundo E y bueno vamos a sacar las palomeras La palomera de la regla de Toy Story 1 y está muy bonita porque tiene hasta los botones Sí, tiene aquí para meter y sacar las palomitas y la mano es la gana La palomera de Woody y Forky La verdad está muy bonita Y bueno también aquí está el vaso de Buzz Lightyear Que la verdad está muy bonito también, también se le abren las alas Y bueno amigos esta palomera está muy bonita ya que es la réplica que da Disneyland Veanla la verdad es un santo grial y esta palomera nos la trajo a saber integrar La verdad está muy bonita, es igualita a la de Disneyland También todas las demás palomeras están muy bonitas pero es la de los marcianos y esta si son muy bonitas Y comenten ustedes cuál les gustó más La de la gana, la de Forky cuando se quiere lanzar a la basura El gorro, la del marciano o la del Buzz Lightyear La de la bota no es de Cinemex y por eso no la sacamos en el video Ah y por cierto se nos olvidaba la del gorro de Woody Y bueno también esta que está muy bonita es un santo grial Y bueno aquí puedes echar el producto Pues sirve como nachera y palomera Y bueno amigos recuerden si les están gustando estos videos no olviden comentarlo Estamos aquí en Mundo E Estamos haciendo videos en diferentes partes de la Ciudad de México Como aquí que estamos detrás de la feria de Toy Story Bueno la feria se acaba el 30 de junio Esperemos que puedas venir Está de 3 a 7 Y bueno amigos esperemos que les haya gustado este video Recuerden que estamos aquí en Mundo Enoz No olviden venir aquí Nos esperamos que les haya gustado el video No olviden suscribirse y nos vemos Están viendo el canal de Emi Y Eliel Hasta la próxima No mejor hasta el infinito y más allá Nos vemos El infinito y más allá No olviden suscribirse y nos vemos